Porque los pollos nos esperan con anticipación Ya lo verán, ya lo verán Porque la rumba que yo inspiro causa una sensación Ya lo verán, ya lo verán Con mi conjunto se baila rico y de lo mejor Porque mi rumba tiene pimienta y mucho sabor Pa' que tú sepas que aquí está la verdad Estamos en salsa Salsa Navarra Ahora verán que estamos en salsa Estamos en la salsa sabrosa Ahora verán que estamos en salsa En la que se baila y se goza Ahora verán que estamos en salsa Y a mí me causa una sensación Ahora verán que estamos en salsa Cuando los pollos lo gozan Ahora verán que estamos en salsa Salsa y salsa es lo que te traigo Ahora verán que estamos en salsa Salsa y salsa, salsa Navarra Ahora verán que estamos en salsa Pues este ritmo está bien sabroso Ahora verán que estamos en salsa Y a mí me pone a vacilar Oye, somos los que vienen por ahí ¡Ven! 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 ¡Juega Paco! 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 Ahora verán que estamos en salsa Ahora verán que estamos en salsa Ahora verán que estamos en salsa No, 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 no lo compares Ahora verán que estamos en salsa Pues este ritmo es de lo mejor Ahora verán que estamos en salsa Pues tiene pimienta y pimienta Ahora verán que estamos en salsa Y salsa con salsa de la mejor Ahora verán que estamos en salsa Pues yo te digo que estás sabrosa Ahora verás que estamos en salsa Y a mí me causa una sensación Ahora verás que estamos en salsa Ya lo verás, ya lo verás Ahora verás que estamos en salsa Que estamos en la salsa sabrosa Ahora verás que estamos en salsa Ahora verás que estamos en salsa Oye te digo que estamos en salsa Ahora verás que estamos en salsa En la que se baila y se goza Ahora verás que estamos en salsa Pues yo te digo que estás sabrosa Ahora verás que estamos en salsa Pimienta y pimienta nada más Ahora verás que estamos en salsa Y yo te digo que estás sabrosa Ahora verás que estamos en salsa Porque me pone a vacilar Ahora verás que estamos en salsa Estamos en la salsa sabrosa Ahora verás que estamos en salsa En la que se baila y se goza Música 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 Música